La primera vez que voté fue en el tema de la OTAN. Fue con ilusión, como yo creo que todos los que esperamos votar cuando somos jóvenes algún día. Yo creo que fue en unas europeas hace muchísimo tiempo. Me lo tomé muy en plan reflexivo porque creo que fui como a veintitantos mítines. Iba al colegio donde había estado toda mi vida estudiando, pero ya iba distinto. Mi primera votación fue en octubre del 82. Fue un año y pico después del golpe de Estado. No sé por qué, siempre me ha hecho mucha ilusión votar. De hecho yo creo que soy de las pocas personas que quiere que le llamen a una mesa electoral. Es un poco el cummen de la participación social y opinar qué quieres para tu ciudad, qué quieres para tu comunidad autónoma o qué quieres para tu país. Y me parece un gesto eminentemente democrático y que demuestra madurez y responsabilidad ante un proyecto común que es España. Hola, Virginia. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues aquí es donde vienen la gente que elegimos, en este caso los senadores. Entonces, llevas ahí un lema que es mi voto cuenta. ¿A qué responde ese pin que llevas puesto? La gente con discapacidad intelectual que tenía tutela no nos dejaban votar. Entonces dije, pero ¿por qué? Si soy una persona normal, como otra cualquiera. O sea, ¿se le discriminaba? Sí. Había más de 100.000 personas con discapacidad intelectual que estaban incapacitadas, tenían incapacitadas el derecho a votar. Nosotros teníamos en un limbo electoral, en un limbo político, a 100.000 ciudadanas y ciudadanos españoles mayores de 18 años. Les habíamos dicho que no podían votar, que su voto no era válido. Pero, precisamente, además, les hacíamos un examen para medir la calidad de su voto. Un examen que prejuzgaba a estas personas. La ley no decía que no pudieran votar, ¿no? Pero había casi 100.000 personas en España que, debido a una sentencia de incapacitación judicial, pues esa sentencia hacía una referencia explícita al derecho al voto y lo coartaba. Entidades como Plena Inclusión han lanzado una campaña interesantísima, que es Mi Voto Cuenta, precisamente para llevar a cabo este mensaje de igualdad, este mensaje de derechos humanos, para promover la toma de conciencia en toda la sociedad, especialmente en el legislador, pues precisamente para romper estas barreras mentales que son las más lacerantes para las personas con discapacidad y para abrir el camino de la democracia a todas y a todos sin excepción. El Estado español había firmado una convención internacional, que es la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí había un artículo, el 29, que hablaba de la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad. Desde la Asamblea de Madrid, el Parlamento Autonómico tiene la potestad de elaborar una iniciativa que incida sobre algo que legislativamente es nacional, como era la ley electoral, y se pidió que se rectificara el hecho de que las personas con discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual no pudieran votar. Estuvimos viviendo una especie de rosario de pasos en la Asamblea de Madrid, luego cuando se lleva al Congreso de los Diputados, cuando se debate, cuando va al Senado, ya estábamos viendo y va aumentando la ilusión cada vez que una etapa se iba cubriendo. Esto era una ley orgánica, una ley que además es una ley muy sensible para las fuerzas políticas, porque es una ley que no deja de ser una patata caliente, y abrir ese melón era complicado porque era la ley de régimen electoral general. Cuando esta iniciativa legislativa empezaba su trámite y se producía su discusión, los prejuicios que existen en la propia sociedad sobre si es normal que una persona con discapacidad intelectual pueda votar, también la manifestaban algunos colegas. ¿Iba a estar en condiciones de verdad una persona con discapacidad intelectual de ejercer un voto en libertad y en conciencia? Ese prejuicio existía y eso quizás explica, porque la ley tuvo una tramitación quizás más lenta. Hay una losa importante, que es el estigma, el prejuicio, de que las opiniones, las valoraciones de las personas con discapacidad intelectual no están lo suficientemente asentadas como las de la ciudadanía en su conjunto. Entonces, hay a veces una sonrisa un poco condescendiente, paternalista, decir, bueno, pues vamos a dejar que opinen, vamos a dejar que piensen, que sientan. Bueno, la vida política, pero todavía no hay una conciencia clara de que esa posición política, esa participación, tiene tanto valor como la de cualquier persona. Al discriminar, seguramente hemos manejado en la sociedad tópicos, ¿no? Tópicos tremendos. A ti personalmente, ¿qué tópico es el que más te ha fastidiado? Ahora no, antes sí. Antes era todo difícil. Lo tengo superado, pero hay veces que me cuesta. ¿Y eso se lo habéis dicho directamente a los políticos? Sí, porque, mira, en la asociación que soy yo, vinieron los políticos a decirnos lo que querían hacer, lo que no. ¿Y qué impresión tuviste tú, Virginia, de los políticos? ¿Se enteraban o no se enteraban? Sí, es más, se quedaron flipados como diciendo, me habéis dado la vuelta completamente. Recuerdo a Echenique, que todavía era un desconocido, que vino a recibir un poco cuáles eran las demandas del colectivo de las personas con discapacidad intelectual, cómo los políticos entran con una cara y salen con otra. Y vienen con unas ideas preconcebidas y luego se encuentran con la carga de la reivindicación, con personas que saben lo que quieren, que saben decirlo y que a veces enseñan a los políticos cuál es el camino para hacer de esta sociedad una sociedad más justa y democrática. Nosotros teníamos dos tipos de barreras. Unas barreras en el derecho, porque la ley nos decía que no éramos titulares de ese derecho, eso lo hemos conseguido restaurar, pero tenemos también barreras en el ejercicio. Hay una tarea por concluir y es hacer más accesible el voto y también las propuestas electorales. Y además no solo para las personas con discapacidad intelectual, hay una cantidad terrible de voto nulo que nosotros creemos que se debe a que la información, las papeletas no son lo suficientemente claras para la ciudadanía en su conjunto. Yo he oído hablar de la idea de lectura fácil, pero la verdad es que no sé muy bien qué quiere decir. Por ejemplo, referido a los partidos políticos y a los programas electorales, ¿qué quiere decir lo de lectura fácil? Que tenga palabras sencillas y que sean cómodas y que se entienda por todas las personas, no solamente para la gente con discapacidad, sino también para personas mayores o para gente que viene de otros países y para que se entienda. Nosotros lo que hemos hecho es resumir el programa electoral y adaptarlo a la lectura fácil, indicando los puntos más fuertes de cada partido político y reduciéndolo de 300 páginas, por ejemplo, hasta 40 o 50 páginas como mucho. El efecto positivo de todo esto es que las organizaciones políticas empiezan a incorporar a personas con discapacidad en sus listas electorales, que con voz propia hablan de sus problemas, de su realidad, de su condición, pero también hablan de que tienen propuestas para la vivienda, para la educación, para la sanidad, para los servicios sociales. Tenemos que estar también en las listas electorales, porque los parlamentos, tanto el Congreso como el Senado, como cualquier parlamento autonómico o junta municipal, tiene que ser el reflejo de una sociedad plural. Entonces, las listas electorales, las fuerzas políticas, tienen que abrir sus listas a integrar a nuevas caras, nuevos perfiles en sus listas electorales. Sí, es que a pesar de que podemos valorar que en estos 40 años, en materia de discapacidad en general y singularmente en materia de discapacidad intelectual, hemos avanzado en el reconocimiento de derechos, en la prestación de servicios, en las oportunidades de empleo, yo creo que hemos de ser conscientes de que aún existen muchos prejuicios en el conjunto de la sociedad. Vamos a votar ahora la proposición de una ley orgánica. De una ley orgánica para la modificación de la orgánica 585 de 19 de junio del régimen electoral general para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Comienza la votación. Y finalmente, en esa votación final, yo creo que toda la Cámara era consciente de la trascendencia histórica de la decisión que tomaba, nos acompañaban representantes del sector de la discapacidad desde la tribuna y por tanto fue un triunfo compartido entre la sociedad que había promovido esta iniciativa y los parlamentarios que la habían acogido. Sí, 340 más dos votos emitidos telemáticamente. No, ninguno. Abstenciones ninguna. A mí esta reforma legal me evoca cuatro sustantivos. En primer lugar, dignidad, plenitud, homenaje y legado. Bienvenidos a vuestra casa, la casa que será ahora de todos. Bueno, hoy yo la aprobación me sentí muy feliz por esas cien mil personas. Hemos logrado el consenso, el consenso de todas las fuerzas políticas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado de España. Mi voto cuenta. Y ya te ha empezado a contar, ¿no? Sí. Importante. Y es hermoso también, ¿no? Sí. A mí me lo parece, por lo menos. A ti también. Sí. Tanto luchar, tanto luchar, pues hemos conseguido poder votar. Muchísimas gracias. Queda aprobada la proposición de ley orgánica. Muchas gracias. Casi 37 millones de ciudadanos pueden votar hoy en más de 23.000 colegios electorales de toda España en las elecciones generales. En estos comicios, las urnas se abren por primera vez a unas 100.000 personas con discapacidad intelectual. España se convierte así en el octavo país de la Unión Europea que acaba con esta barrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!